Más Móvil presenta a Yanelis Bergantiño de la Escuela Normal Juan de Moste Nézaro Semena, finalista del concurso Nacional de Oratoria 2019. Trabajo desde ahora para ser protagonista de los cambios que necesita la educación de Panamá. Y alcanzar la excelencia académica es un reto por el cual todos debemos luchar.